Estamos en vivo acá en Radio Canto Grande en tu amigo Cisol estamos conversando con el doctor Ronald Alor García sobre hipertensión arterial y él nos está dando unas medidas promedio respecto a la medida de presión que era ciento veinte sobre ochenta el promedio de la medida de presión arterial ¿No doctor? Así es ciento veinte sobre ochenta digamos es un promedio es lo que entre comillas la mayoría de personas puede presentar y estamos hablando de una medida normal sin embargo existe un rango de medidas para poder catalogar a una persona si es que está sufriendo de hipertensión arterial o no esta medida superior ¿Ya? El límite superior digamos está en los valores de ciento treinta y nueve con ochenta y nueve ¿No? Ahora de repente este las personas se se preguntarán pues ¿Y qué son estos numeritos? ¿No? Claro, claro. Este cuando te dicen y generalmente no te dicen así no te dicen ciento veinte ochenta no te dicen ciento treinta este nueve si no te dicen doce ocho te dicen trece siete ¿No? Así digamos es una forma abreviada de decirlo pero la manera correcta es decirlo los números completos ¿No? ciento veinte ochenta por ejemplo ¿Y qué significa? ¿Qué significa? Justamente vamos a llegar a eso el primer número el ciento veinte el que está en el numerador digamos el es el número que te indica la presión sistólica y la presión sistólica quiere decir que es la presión de la sangre cuando el corazón está bombeando o sea cuando el corazón se está contrayendo y expulsando la sangre hacia todas las partes de nuestro organismo y el otro número se refiere a la presión diastólica y la presión diastólica es la pausa que hay entre cada latido del corazón ¿No? Eso es lo que significa estos numeritos entonces cuando tenemos una medida por encima del ciento treinta y nueve sobre ochenta y nueve estamos hablando ya de que la persona está padeciendo de un problema de hipertensión arterial y esto ¿Qué puede originar? Cuando ya supere estos límites ¿No? Ciento treinta y nueve sobre ochenta y nueve cuando la persona tiene hipertensión arterial la mayoría la mayoría de personas puede estar asintomática es decir puede no presentar ni siquiera ningún síntoma y muchas veces cuando se presentan ya los síntomas como por ejemplo dolor de cabeza ve como lucecitas o como mosquitas que estuvieran volando por ahí cerca comienzan a zumbarle el oído le da mareos ya estamos hablando probablemente de que la persona ha estado padeciendo de hipertensión arterial desde muchísimos años antes ¿No? Por eso es bueno chequearse anualmente y cada cuánto tiempo pueden chequearse la presión arterial bueno se recomienda como mínimo unas dos tomas al año pero en realidad esto es insuficiente ¿No? Sería muy bueno que yo por lo menos recomendaría que mensualmente una persona adulta pasada ya los treinta años se chequee su presión arterial por lo menos una vez al mes. Pasados los treinta años ya tenemos que empezar a chequearnos la presión arterial. Exacto. ¿También se le sube la presión a los niños? Sí, pero son son medidas ya un poco más especiales ¿No? El aparato mismo para medir la presión arterial de un niño es diferente en el sentido de que las medidas no son las que las he mencionado de un adulto. Es otro tipo de presión y es otro tipo de causas también. Y es otro tipo de causas y es bien raro que un niño pues tenga la presión arterial elevada ¿No? Debe tener alguna enfermedad. Y ¿Cuáles son las causas mayormente para que nosotros se nos eleve la presión? Bien, la presión arterial alta o la hipertensión arterial la que es conocida digamos mayormente y digamos ¿No? La gente dice el doctor me ha dicho que sufro de la presión que tengo presión alta ¿No? Eso se refiere a la hipertensión arterial esencial. La hipertensión arterial esencial es la más común de las hipertensiones arteriales elevadas y esta hipertensión arterial no tiene un origen conocido. Es decir, no sabemos por qué motivo es que se eleva esta presión, pero hay factores asociados. ¿Qué factores? Por ejemplo, la obesidad, ingerir muchos alimentos ricos en grasas saturadas, ¿No? Y consumir mucho alcohol, fumar, demasiadas salen en nuestra dieta, ¿No? Estos son factores este asociados y el sedentarismo también es un factor asociado a la presión arterial alta o la hipertensión arterial, ¿No? Conforme van avanzando los años también se presenta porque la mayoría de adultos mayores les dicen siempre que tienen hipertensión, parte, hipertensión. Así es, en este caso de las personas adultas mayores tiene mucho más que ver el que a medida que va avanzando la edad, las arterias que normalmente son elásticas, se vuelven más rígidas, ¿No? Las paredes de las arterias se vuelven un poco más rígidas, entonces la presión de la sangre que va a ejercer sobre estas paredes de estas arterias va a elevarse, ¿No? Por por la misma causa de el engrosamiento y de la poca elasticidad de las arterias. ¿Cuáles son los riesgos de tener presión alta? ¿Qué nos puede causar si no lo tratamos? En el caso de que no se trate una hipertensión arterial puede llevarnos pues a infartos, puede llevarnos a accidentes cerebrovasculares que son las famosas hemiplegias o las famosas parálisis que lo conoce la mayoría de de la gente, ¿No? Parálisis del rostro o parálisis de de repente de uno de los miembros o de dos miembros, puede ser uno superior y uno inferior, ¿No? Un brazo, una pierna y este. Los riñones también afectan, ¿No? Sí, los riñoncitos son órganos muy nobles y pueden ser afectados cuando la presión arterial está elevada, ¿No? Y el tratamiento, doctor, ¿Cuál es el tratamiento que se da? A ver, definitivamente hablar del tratamiento implica tratamiento no farmacológico, es decir, sin utilizar medicamentos, y tratamiento farmacológico usando ya los medicamentos. Obviamente los que más nos interesa a nosotros propagar aquí en este medio de comunicación son los no farmacológicos, los que ayudan tanto o más a veces que los propios medicamentos a que la presión se mantenga en niveles normales. Por ejemplo, disminuir el el exceso de sal en las comidas, consumir, es lo que yo, a ver, les voy a decir así, yo les digo a mis pacientes lo siguiente, ustedes pueden consumir cualquier tipo de carne, sea de pescado, de pollo, carne de res, pero en cualquier preparación que no sea frita, y las que tienen pellejo, las que tienen sebo, previamente hay que sacarle el pellejo, hay que sacarle el sebo, y cuando se prepare guisos o parecidos, hay que echarle el mínimo de aceite, ¿No? Creo que de repente. ¿El aceite de oliva igual causa daño? Si el aceite de oliva se utiliza para freír, es lo mismo que si estuviera utilizando cualquier otro aceite. Entonces, no frituras, ni exceso de sal, azúcar. No exceso de sal, bueno, no tiene relación con. No tiene relación con la presión. Hacer ejercicio. Actividad física, por lo menos, como mínimo, mínimo, yo les digo a mis pacientes, unos, unas tres veces a la semana, unos treinta minutos de caminata, ayudan bastante a que esto disminuya, y obviamente bajar de peso en las personas que tienen obesidad. Y es controlable. Es controlable. Es controlable. Y en el tema del farmacológico. Es el médico quien va a indicar el fármaco adecuado. Y se tiene que tomar. Para el paciente. Y se tiene que tomar. Todos los días. De tal como lo indica el médico. Todos los días, en el horario establecido, y probablemente para siempre. Doctor Ronald Alor, la prevención, usted ya acá, medirse la presión una vez al mes, ¿No? Es como medida de prevención, y las farmacológicas y las no farmacológicas son las que se recomiendan aquí. Doctor Ronald, estamos acá con nuestro asesor en comunicaciones de CISOL, Alberto Darnón. Él está, como CISOL, estamos en una campaña para impulsar los centros médicos de CISOL. Alberto, muy buenos días. Buenos días, gracias Rocío. Buenos días, doctor. Buenos días, amigos. Bueno, en la radio no nos veamos, pero yo soy uno de esos pacientes de la tercera edad. Y cada vez que los médicos hablan me aflijo cada vez más. Me preocupo, me preocupo porque realmente el cuerpo va envejeciendo, aunque no nos demos cuenta. Y bueno, los consejos que nos da el doctor, los diferentes especialistas que pasan, son muy interesantes y hay que tomarlos muy en cuenta. Porque la prevención es la base. Nuestro lema es más vale prevenir que medicar. Exacto. Entonces nos quedamos en la primera etapa, en donde hay acciones previas para evitar la segunda etapa, que es tomar fármacos, que sabemos que están recetados para una cosa, pero friegan el resto del cuerpo. Que a veces son, claro, efectos colaterales. Bueno, no están exentos los medicamentos de los efectos colaterales. Sí, hay efectos colaterales. Entonces lo mejor es prevenir. Exacto. Muy bien, doctor. Estábamos comentando cuando usted llegaba, que están comprometiéndose los centros médicos en realizar unas campañas de salud. Así es. Cuéntenos un poquito de qué se trata eso y cómo lo van a manejar. Hemos estado conversando con colegas directores de otros centros médicos de aquí mismo, de San Juan del Urigancho, y estamos todavía en la planificación, pero por lo menos podemos darle algunos alcances. Queremos realizar algunas campañas en conjunto, de acuerdo a cada lugar donde se realice. Es decir, por ejemplo, tenemos el Centro Médico José Carlos María Tegui, ¿ya? Y estamos planificando que de repente en algún punto de su población se pueda realizar una campaña médica y nosotros, los otros directores de los otros centros médicos, ir a apoyarlos a ellos en la atención a los pacientes, porque sabemos que en las campañas, pues, la población se acerca. Claro, concurre pasivamente. Y eso es lo que estamos buscando, es que la población en general tome conciencia de que tiene que estar cerca del médico, profesional. La vida transcurre, hay síntomas que uno los da por hecho, como si fueran parte de su vida, pero son síntomas de alerta, que se requiere una opinión profesional. Lo hacemos con los carros, ¿no? Cuando sentimos un ruidito corremos al taller, pero cuando tenemos un problema en nuestro organismo, ¡ah! 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 ¡Qué sé! ¡Ahí queda! ¡Ahí queda! ¡Ahí queda! ¡Ahí queda! ¡Ahí queda! Le damos más atención a veces al carro que a nuestro cuerpo. Que a nuestro cuerpo. Así es, así es. Como también a veces le damos mucho más atención al trabajo que a la familia, y es algo que también habría que corregir. Pero qué interesante entonces que sumen esfuerzos los médicos, los directores, para llevar la salud y sobre todo la prevención, porque en esas campañas seguramente una parte importante va a ser medidas preventivas. Por supuesto, ¿no? Porque pueden acercarse muchas personas, como por ejemplo hablábamos ahora de la hipertensión arterial, que a veces están ya con la enfermedad, pero no tienen síntomas. Entonces, el médico, con algunas preguntas que se realizan en la entrevista a los pacientes, podemos muchas veces detectar e intuir qué posibles enfermedades puede estar padeciendo, ¿no? Y se realizarán los exámenes de, este, necesarios para poder llegar a un diagnóstico definitivo, ¿no? Y lo bueno de estas campañas que siempre están al alcance de todos los bolsillos, ¿no es cierto? Claro, claro. Y, bueno, en realidad tenemos, este, pensado realizar esta campaña lo más accesible posible a la población que se encuentra acá en los alrededores de nuestros centros médicos, que sabemos que muchos de ellos, pues, carecen de los medios económicos necesarios a veces para poder chequearse cómo está su salud, que es uno, una de las cosas por las cuales a veces no acuden tampoco a los centros, ¿no? Es evidente. Por eso que el convenio que se ha firmado entre CISOL y el Ministerio de Salud, por el cual los afiliados del CIS pueden atender CISOL, es un gran paso, ¿no es cierto? Es un gran paso porque estamos llevando la atención médica a lugares donde antes no existía la posibilidad, ¿no? Exacto. Yo estuve viendo estadísticas de Lima y el nivel E, que es el nivel más bajo de la población que tiene más necesidades, la familia invierte 60 soles en promedio por mes en atención de la salud. Y si tomamos el nivel A, que está lleno de seguro y demás, tiene... ¡Adiós! Ahí nos están saludando. Bueno, tiene 10 o 20 veces más. Muy bien, doctor, los felicito, realmente el trabajo que estamos haciendo es importante, es importante. Gracias, Alberto, gracias, doctor Ronald Alor, que por esa campaña médica que va a beneficiar a la población sobre todo más necesitada, ¿no? Gracias. Gracias. Y así llegamos al final del programa, tu amigo CISOL, nos reencontramos el próximo sábado. Ah, pero antes hacemos un llamado nuevamente a Juan Medina, Daniel Morales, Alberto Cárdenas, Carlos Morales, para la entrega de los paquetes de salud, que CISOL los ha premiado. Comunicarse con Elena Vila al número nueve siete nueve cero cinco treinta y cuatro siete cinco. Gracias y hasta el próximo sábado.